parlamentario que un sistema presidencial, ¿cierto? Un sistema presidencial solamente tiene la figura del presidente elegido directamente de elección de la ciudadanía y después el Congreso pasa a leyes. El presidente es jefe de gobierno, es jefe de Estado y el Congreso es lo que pasa la parte legislativa, la parte de las leyes. En sistemas semipresidenciales entra otra figura que sale del Congreso, que es como la figura más o menos del primer ministro, ministro de gobierno, y esa persona es la que tiene una mayoría en el Congreso normalmente, o asignado por el presidente o que emerge directamente del Congreso y comparte poder de cierta manera con el presidente. Los sistemas semipresidenciales son de complejo diseño, porque es muy importante no tener un choque entre el presidente y el primer ministro. Actualmente tenemos un problema de choque entre el Congreso y el presidente, ¿cierto? Eso lo hemos visto muchas veces y aquí estamos, mira. Pero... Esos son los tres tipos. Solo tengo una pregunta, Hassan. No, no... Yo aquí... Tú eres el que sabe más que más que nosotros, pero en Chile tú sientes que que chocan, porque lo que yo siento es que a veces el presidente, o durante al menos durante durante el periodo de Sebastián Piñera, lo tengo muy presente, muchas veces el presidente puso la pata encima nomás. No le importó mucho lo que pasaba en el Congreso. Leyes que estaban completamente aprobadas. Pero también se estrelló bastante. O sea, yo creo que se estrelló más de lo que pude imponer. Pero eso fue porque el Tribunal Constitucional estaba ahí en la mina. Voy a responder a eso súper rápido. El punto fundamental es entre un motor y un freno. El presidente puede poner la pata encima frenando todos los proyectos del Congreso. Pero el Congreso puede hacer lo mismo con el presidente. Por eso chocan. Entonces, al final lo que pasa con la Constitución de Pinochet es un hiperpresidencialismo que trata de resolver el tema de tener un Congreso de un color político o un presidente de otro color político. Ese choque de poderes dando mucho más poder al presidente. Eso hizo que el Congreso no pudiera avanzar con su agenda. Los retiros son producto de hacer una reforma a la Constitución con altísimo coro. Y eso se hizo porque Piñera no quería hacer ninguna ayuda para la gente. En un sistema donde el Congreso no tiene casi nada de atribuciones el presidente puede poner la pata encima en términos de bloquear. Y por eso el Congreso tendría que hacer cosas desesperadas como los retiros porque no tenía otra forma de tramitar ayuda para la gente. Porque las leyes que son de gasto fiscal tenían solamente que podrían iniciarse desde la presidencia. Eso es lo que estaba pasando en tiempos de Piñera. Teníamos o tenemos todavía un mecanismo constitucional que tiene el motor de un Mercedes-Benz perdón, tiene un motor de un Fiat Uno y los frenos de un Mercedes-Benz. Eso es el problema. El motor es muy débil y el freno es muy fuerte. Y entonces el hiperpresidencialismo sí resuelve en cierta forma el choque entre Congreso y presidente. Pero ¿a costo de qué? ¿A costo de tener un presidente que está violando los derechos humanos y el Congreso no puede hacer nada? El problema con entonces crear la figura de un primer ministro, una figura intermedia, es que esas figuras tienden a mucha inestabilidad. Y eso fue la historia de hecho del gobierno de Balmaceda. Lo que se llama en Chile la época parlamentarista en realidad fue un modelo semipresidencial donde el Congreso se metía en el gabinete del presidente, lo cambiaba cada rato, lo vemos lo mismo en Perú. ¿En Perú? ¿Cómo te voy a decir? ¿En Perú pasa eso? ¿De nuevo quieren sacar a Pedro Castillo y lo acusan de tener un gabinete en la sombra? Exactamente, es muy desordenado. Se puede diseñar buenos sistemas semipresidenciales. Francia tiene uno que funciona relativamente bien, Fernando Atria diseñó todo un sistema que respondía punto por punto a los problemas potenciales que se puede tener en un semipresidencialismo. El problema con el proyecto de Fernando Atria es que para que funcionara tuvieran que hacer todo lo que decía Atria. No podría caer ni un mecanismo dentro de la joyería que él había formulado porque cayendo una parte de eso ya cayó todo el mecanismo para hacer funcionar la armonía entre el Congreso y el presidente. Entonces la figura del primer ministro, la figura del ministro de gobierno que quería los más parlamentaristas, los más semipresidenciales se cayó porque no había los dos tercios para aceptar toda la joyería necesaria para hacer que ese sistema súper complejo funcionara. Entonces mucho más simple en eso es la tercera opción que no es hiperpresidencialismo donde el presidente se queda a pesar de que está violando derechos humanos y tampoco es un mecanismo semipresidencial donde hay una figura intermedia como un primer ministro que está metiendo entre el electorado y el presidente y generando inestabilidad. Y la figura que escogieron, una figura clásica de la ciencia política la más tradicional, presidencialismo, atenuado, donde el Congreso es más fuerte. Y en eso lo que está todo explicado en detalle en nuestro programa de... Perfecto, yo entiendo que está explicado pero cortito aquí para nosotros digamos, como tú usaste el control F ahí buscaste, buscaste ciertas palabras. Entonces, yo también entendí, finalmente sería una figura presidencial ¿no es cierto? Sí. Y un congreso con esta... no con cámara... no con bicameralismo expreso sino con bicameralismo... Eso es la otra cosa. ¿No es cierto? Que quedarían estas dos cámaras asimétricas. Entonces, por un lado hay ciertas atribuciones que hoy solo le corresponden entonces al presidente de la república y quedarían en este congreso plurinacional paritario. Exactamente. Eso es muy importante. Sería básicamente este gran congreso que elegiríamos y algunas otras funciones estarían en esta... Y la cámara de diputados sería paritario también ¿no? Sí, sí, sí. Todo es paritario y plurinacional. Esto es un gran avance. Claro, el congreso completo es plurinacional y paritario. Y no puse control sobre paridad porque sabía que estaba. Y paritario de manera sustantiva por lo tanto eso significa que para explicarle al señor Cretón por ejemplo que no lo entendía la otra vez de manera sustantiva eso implica que sería al menos el 50% de mujeres. Eso es maravilloso. Al menos. Por lo tanto es un piso y no un techo. Yo como alumno acá tengo una pregunta para el profesor Hanzales. Dele nada más. Porque, mire, quiero que me explique el profesor lo siguiente. Voy a darle dos testimonios de un republicano frente a esto y de una persona de la exilista del pueblo frente a esto. Un republicano dice, por ejemplo, acá están eliminando el Senado que en el fondo... Sí, perdona, el Senado se acaba porque parece que no lo están entendiendo. El Senado se acaba. No hay Senado. Voy a explicar eso en un momento. El republicano dice, se acaba el Senado, va a haber estado otra Cámara que no tiene las mismas atribuciones y esto va a hacer de que el presidente se vuelva un caudillo porque el Senado era el contrapeso del poder presidencial y ahora todos van a bailar al ritmo del presidente. Pum, lo hizo un republicano. Un exilista del pueblo, ¿cómo se llama ahora la lista del pueblo? Hay pueblo constituyente y coordinadora plurinacional. Y la coordinadora dice, ¿saben qué? Esto es un fiasco porque nosotros queremos eliminar el Senado y ahora vienen con una segunda Cámara igual. Están vistiendo al mismo santo con oro de ropaje entonces tampoco nos gusta esto. ¿Dónde está la verdad? Muy buena pregunta don Rodrigo Herrera. Excelente pregunta don Rodrigo. Resumen precisamente las dos críticas a este proyecto. Cuando ellos resumen que esto va a ser presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico, a mí no me gustó. Tengo que admitir que yo compartía un poco de esa crítica que esos no son cambios tan radicales como a mí me hubiera gustado ver. Porque yo quería un congreso unicameral, no quería una segunda Cámara y no compré y no compro los argumentos bastante chantas de muchos polidólogos diciendo si uno tiene un modelo unicameral no hay representación regional. Eso es falso porque hay sistemas electorales mixtos donde se puede tener en la misma Cámara listas nacionales y representantes territoriales. Pero ese debate se perdió. Se quería tener una Cámara específicamente con representación territorial. Entonces, la preocupación es que esta nueva Cámara de representación territorial no vuelva una Cámara de élite que bloquea los cambios. Y ojo, decir, ah no, pero eso no es una Cámara aristocritizante, no van a tener aristócratas, viejos, expertos, sino que van a ser de las regiones, es una mentira de puerte un buque. Porque si uno va a los senados en el mundo, todos tienen criterios regionales. Es la cosa de Estados Unidos con dos senadores mientras que California tiene dos senadores. Y la diferencia de población es abismante. Y eso, ¿qué pasa? Que la política estadounidense está secuestrada por unos estados ultraconservadores rurales, porque ojo, se sobre representa siempre territorios rurales más conservadores, donde no llega la pluralidad del pluralismo mediático. Es un problema en Chile también, si uno va a regiones no llega a la izquierda, ¿por qué? Porque las radios locales están compradas por caudillos locales y aparte de la televisión abierta, controlada por los empresarios, no llega otra información. Entonces hay un problema ahí con la ruralidad. Sin embargo, han sido cuidadosos en este caso. Yo también encontré que yo lo leí y me pareció que era bastante cuidadoso. Sí, porque en estos preocupaciones, que no tenemos unicameralismo, tenemos esta Cámara territorial que podría sobrerepresentar a los conservadores, que es una preocupación legítima, además que no había límites al presidente porque yo quería más bien un semipresidencialismo bien diseñado con un primer ministro y todos los demás. Yo podría tener simpatía con las dos críticas, la preocupación a un presidente demasiado fuerte y la preocupación de un Senado elitista. Sin embargo, si uno va al detalle en este proyecto, esto es presidencialismo atenuado. Se atenúa en varios aspectos. Una de las cosas que es bien técnica pero es muy importante es que si uno va a los ejemplos del presidencialismo tipo Estados Unidos, el Congreso tiene información sobre el presupuesto nacional que tiene en Chile es la DIPRES, la dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda, la institución que maneja todos los números, todos los datos, todo el análisis. El Congreso no tiene nada en comparación, entonces siempre queda en una posición muy débil. Tampoco en las municipalidades, tampoco en las regiones. Sí, hay una falta de información de asesoría técnica. Y por eso somos tan desigual. No quería decir desigual, quería decir inequitativos. ¿Se puede decir eso? No sé. Vamos con la frase completa. No equitativos. Ah, sí lo voy a decir mejor. Porque es distinto equidad que igualdad. Ah, ya. Entonces, yo creo que hay inequidad territorial. Ah, por supuesto, hay inequidad territorial, pero la competencia a la hora de debatir es una competencia desigual por la diferencia en información que llega. El Congreso estadounidense, por ejemplo, el Parlamento Británico tiene oficinas especializadas en análisis presupuestario. ¿Ya? Esto, análisis presupuestario fuera del Ejecutivo. El Ejecutivo hace su análisis propio porque ellos diseñan el presupuesto y los que fiscalizan ese presupuesto tienen sus propias oficinas técnicas. ¿Ya? Entonces, ese elemento es muy importante y lo han potenciado con esto. Entonces, da un contrapeso al presidente. ¿Ya? Adicional a esto, en el sistema actual el presidente tiene control no solamente sobre el presupuesto nacional, sino como con muchas leyes de carácter general. Si uno va a la figura en la constitución hiperpresidencialista, la constitución de Pinochet, dice, las leyes de iniciativa exclusiva del presidente. Solamente el presidente puede, por ejemplo, iniciar una ley sobre el tema de seguridad social. Ya, por eso no han podido avanzar con reforma la AFP, porque es decisión del presidente decir eso. También es iniciativa exclusiva del presidente una propuesta sobre cualquier cosa que tiene gasto fiscal. por ende, cuando querían hacer un proyecto para ayudar a la gente directamente, no se podía simplemente porque era ley de iniciativa exclusiva del presidente. Así es. Ahora, han cambiado esta figura. Tenemos lo que se llama la ley de concurrencia presidencial necesaria. Eso implica que el presidente sí tiene que participar en eso. Sin embargo, el Congreso puede iniciar el proyecto, puede debatirlo, puede votarlo, puede diseñar toda una propuesta y si el presidente se niega 15 días después del despacho de poner su firma, ahí se cae el proyecto. Ahora, es importante que se genera al final... Se queda presidencialismo pero atenuado por esta Cámara. Atenuado porque eso plantea políticamente... Por la gran Cámara de Diputados y Diputadas, que esa es la gran Cámara. La Cámara... ¿Cómo se quedó al final llamado? La Cámara de las Regiones. Así se llama, ¿no? Son dos nombres que al final me empezó a gustar porque es el... ¿Viste? Es el Congreso. Te convencí. Te convencí. Los nombres porque es el Congreso... Se llama... La Cámara Baja o más bien La Cámara. La Cámara porque va a ser una... Porque se elimina el Senado. Claro. Entonces lo que va a ser como la nueva versión de la Cámara de Diputados se va a llamar el Congreso de Diputadas y Diputados. ¿El Congreso Plurinacional y Paritario de Diputados y Diputados? No, no. Cambiaron el nombre. Ah, ya. Se llama ahora... Sí, porque la derecha estaba muy agresiva con todo. Cambiaron los nombres. Pero se llama el Congreso. Entonces una cuestión se llama Congreso y la otra cuestión se llama Cámara. Y se llama La Cámara de las Regiones. Exactamente. Me encontró un nombre. Precioso el nombre. Me gusta. Entonces tenemos... Para hablar rápidamente van a hablar del Congreso y de la Cámara. El Congreso hizo tal cosa hoy. Y eso sería la Cámara Principal. Un poquito del acuerdo. Un poquito del acuerdo. Y esto para desmentir a los señores de Radio Bío Bío que por la mierda ¿qué les pasa a esta gente? O sea, está bien. Está bien que sean oposición al gobierno. Perfecto. Está bien que estén haciendo campaña del rechazo si quieren ya. Ok. Ustedes háganlo. Es su libertad editorial. Pero no tiñan de verdad las cosas que escriben. Porque por favor cálchense este titular. Humo Blanco. Comisión de la Convención Constitucional acuerda presidencialismo atenuado. Eso es real. Y bicameralismo con nuevo Senado. No, señores. No hay Senado. No hay nuevo Senado. Hay lo que se ha pasado a llamar Cámara de las Regiones. Que es muy distinto. Y eso es la segunda parte. Porque primero se ha fortalecido entonces el Congreso frente al Presidente para responder a la primera duda de don Rodrigo Herrera. Exacto. Esa cuestión que es una preocupación supuestamente del Partido Republicano aunque en realidad una preocupación en general de muchas personas que uno no quiere solamente un presidente. Eso podría ser una preocupación tanto de los republicanos como de los sectores más de izquierda que querían un primer ministro o que querían un ministro de gobierno. Porque ahora se ha quedado solamente o un vicepresidente no. Se quedó solamente presidente con el Congreso. Pero se está potenciando el Congreso dándole más atribuciones técnicas y más posibilidad de emplazar al presidente. Se puede hacer toda una ley y si el presidente no firma esa ley la presión política podría ser enorme. Entonces las leyes de concurrencia presidencial necesarias son muy diferentes que las leyes de iniciativa presidencial exclusiva. La diferencia es que uno tiene un documento consensuado que pasó por el Congreso tiene firmado tiene el acuerdo de los diputados todos están de acuerdo no es un proyecto simplemente es un documento firmado y uno dice esta es la alternativa no está dispuesto a firmar esta alternativa señor presidente eso es muy fuerte el presidente puede vetar pero si el Congreso o otras leyes que pasan en el Congreso pero con un voto de cuatro séptimos se insiste. esto para responder a la primera cosa sobre el Senado y la eliminación del Senado la Cámara de las Regiones uno es Congreso otro es Cámara el Congreso inicia proyectos ley actualmente el Senado puede iniciar trámites legislativos eso no pasa ahora la Cámara de las Regiones no tiene esa atribución lo que pasa es que todos los trámites de ley empiezan en el Congreso y pasa a la Cámara solamente si son leyes de acuerdo regional la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional escuche bien esa frase porque es muy importante para que no le mientan en otros medios de comunicación que ya lo están haciendo y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta constitución sus integrantes se denominarán representantes regionales no son senadores senadores no son congresistas no son son representantes regionales y esto no es un Senado con otro nombre porque en este caso si la Cámara de Regiones podría si hay una iniciativa de las Asambleas Regionales que una ley de relevancia regional pueden hacer que el Congreso la otra Cámara inicie un trámite legislativo pero primero ese trámite siempre se va a empezar en el Congreso en la primera Cámara y dos nunca nunca van a ser de todos los temas son de un grupo específico de leyes que tienen relevancia regional que es el presupuesto nacional que se tramita una vez al año y es razonable que una segunda Cámara tenga un poco de influencia ahí porque es el control del gasto de la Nación pero no de la ley de AFP no de la ley de impuestos no es específicamente la ley de cómo el Ejecutivo va a gastar y además habrá lo que se llama una Asamblea Regional a la que esos representantes regionales van a responder y eso es muy interesante porque en el fondo te conecta más con los territorios y se consigue el objetivo y eso es importante que la gente lo entienda el Senado como bien lo describía Hassan era una representación oligárquica de la sociedad muy desconectada de los territorios saquen la cuenta por ejemplo que el senador Moreira es senador por Portomón y hasta que se postuló de candidato porque lo rechazaron en Santiago había ido a Portomón de vacaciones nomás entonces estaba desconectado completamente de los territorios y del tejido social por citar un ejemplo por citar un ejemplo entonces ahora va a ser todo lo contrario y no va a tener esas facultades que le permitían al Senado ser el contrapeso de la élite a visiones más progresistas o planteamientos presidenciales que eso es lo clave totalmente totalmente de acuerdo contigo y dice de hecho la ley determinará el número de representantes regionales a ser elegidos por región lo voy a leer muy rápido porque está Sebastián Enríquez director del Liceo 7 esperándonos y no quiero hacerlo esperar más pero muy cortito dice el que deberá ser el mismo para cada una y en ningún caso inferior a tres asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad las y los miembros de la Cámara de las Regiones se elegirán en votación popular conjuntamente con las autoridades comunales y regionales tres años después de la elección presidencial y del Congreso las y los candidatos a la Asamblea Regional y la Cámara de las Regiones se presentarán en una misma lista pero serán votados y elegidos separadamente en la forma prevista por la ley los representantes regionales son miembros de la Asamblea Regional a la que dentro de sus competencias representarán en la Cámara de las Regiones eso es este gran acuerdo que vamos a seguir por supuesto analizando de manera específica y seguramente tiene que ser todavía aprobado por el Pleno porque esto es el acuerdo al que llegaron ayer las comisiones de Sistema de Justicia y de Sistema Político exactamente comisión 1 finalmente se puso de acuerdo muy importante entender el Senado ha bloqueado tantas leyes si la Cámara de las Regiones por una ley regional está en contra de algo que quiere el Congreso se va a una comisión mixta y el Congreso puede insistir con cuatro séptimos no es un Senado ¿no? Sistema Político Gracias.